El Cementerio de Trenes 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Bueno, bueno, bueno! Estamos en la estación de la barriada, ¿no? Vale, por aquí no hay nada para coger Venga, sigamos Por favor, dejadnoslo Venga, un eco avisante Venga Eh, pira A repartir a los secos, ¿eh? Eh, aguanta un poquito, ¿eh? ¡Ay! Ahora es cuando hay que meter la carga Perfora ¡Ay! Unas pepolletas A estos bichos no se sabe de ellos No recuerdo, ¿eh? Venga Venga Genial Aquí vamos ¡Vamos! 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 Análisis Dibilidades y estados perjudiciales No tiene, ¿no? Vale Vale, ataques mágicos Vale, ya me lo he dicho Esto a Eddie salta Hechizos Toma un piro más A ese de ahí Vale, muy bien Venga Y habilidades Hechizos Húyelo más A ese Vale, otro fuera Venga, la final Vale Aquí pilla a todo el mundo Ya sabéis como va Eh... ¿Tienes uno? No Sí, aquí no Esos Hechizos Un piro más A ese no A ese sí Vale, ya tienes control O sí Eh... Miradela Miradela Voy a apagar la cámara Hechizos Ahí está Venga, AS Habilidades Venga, una carga Ahí está Vale, y ahora Hechizo No No Tengo electro más No 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 No, a ese no, a ese de ahi. Como van de vida, todo bien. Vale, pues un hielo mas. Venga a ese, a ver si acabamos con el ya. Vale, hechizos, venga. Ahí están. Vale, hechizos, no tienes, no, joder, esta seco. Cambia a Eris, no, tu tampoco. Hechizos, no piro mas, a ese. Vale, ahí está. No, cambia a Club. Vamos a ver, que tienes tu por aquí, piro mas, a ese. Buena. Eh, con el taconazo no se si voy a llegar a darle. Sigamos con el, con hechizos. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Hechizos, otro piro mas. Ahí está. Venga. Hola, pira. el de los tiernos venga, piro más cifa no, tú no, cifa hechizos, venga, piro más sigue con ese venga, turbo, venga fuera otro venga, ahora, turbo el turbo este, cómo funciona, va fino ¿qué tenemos por aquí, por aquí? 78 metros concluido, estoy muy tocado, espero encontrar una máquina de camino, a ver si hubiera aquí alguna a ver, el mapa me lo dirá vale, bueno, espérate entonces hechizos, una más no vale, y y fanchizos no tienes no, venga, que sí caeréis vale, ahí aguantaré un momento no, venga, que sí tuve, que sí no, ahijos no, ahijos ¡Ledge! ¿Estás bien? ¡Claude! ¡Es Shenra! ¡Están tratando de retirar la pilar! ¡Sélo! ¡Tengo que volver! ¡Berrit y los demás están todavía... ¡Stop! ¡Séloj con Ledge! ¡Estoy subiendo! ¡Séloj! 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 ¡Biggs, él... ¡Están atrociendo a mí y él... ¡Berrit, por favor! ¡Ledge, por favor! ¡Séloj! ¡No te preocupes! ¡Séloj! ¡Séloj! ¡Séloj, chicos! ¡El ayuda está llegando! ¡Berrit, escucha! ¡Séloj con ellos! ¡Buscríbete al canal! ¡Séloj! ¡Buscríbete al canal! ¡Séloj, chicos! ¡Séloj! 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 vale, a ver que tenemos por aquí ofreís algo o nada, ¿no? aquí no hay nada hay que subir vale, ¿cómo vamos? cinco puntos de magia mira, ¿qué hay aquí para curarse? ¿dónde está? que no lo he visto aquí, ¿y el banco? el banco está ahí perfecto, eso es lo que quería vamos, arriba espero que no sean muchos pisos, ¿eh? vamos a subir ¿por aquí no puedo pasar? no, por aquí eh, pinta monas vale, habilidades espirar muy bien que bien me va a venir de tener la magia rayo enlazada aquí ¿queda alguno? este perfecto mira, unas casas ahí otro de magia ¿cómo vamos? objetos suficiente venga, para arriba majestuza eh, una aguanta venga mira, un electro más te va a dejar directando venga a ver tú chulito que eres muy chulito toma perfecto perfecto no me lo he matado ya no hay que vigorizar nada más vale eh aquí hay que tocar algo aquí mira un cofrecito dos orbes grabillando ¿qué es eso? me ataca vale vale no llego espérate muy bien ya me ha dejado aturdido tío esto me da una rabia venga hechizos toma un electro más y vas a ir a hacer puñe eso aguanta un poquito hay que darle un poquito más ya está ya le tenemos 100 a hacer puñetas a ver ¿qué más tenemos por aquí? nada más o venga para arriba ¿no? ah pues por aquí no se puede a ver hay que subir por ahí por esa a ver que tenemos aquí más ecos de estos bigs Yeah Yeah, you made it no I might not hey is wedge Don't worry, he'll bounce back That's good to hear. It could have used some extra padding myself No hablo. Es muy malo aquí. Cloud, te prometes. No te dejes de nada. No te dejes. No te dejes, me da esa... Que el amor... Me da esa... Oh, otra vez... La salud... Es una abogada. En el sector cinco de la casa. Los niños... Ellos son buenos. Yo he visitado... Eso tienes que hacer por ti mismo. Déjame decirte... No soy fan de los niños. No. Pero tienes... Mucho en común. Buena suerte... Cloud... Nuestro futuro... Está en tus manos. Esto no está terminado. Vale. Vamos a ver que por aquí... Sube. Ese ruido... Lo que tenemos por aquí... Un aeroluchador... Pues... Venga, un Electro Man más. A lo loco. Uy... Que calambrazo lo he metido. Vale. Genial. Tampoco. 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 Eh... Donde está nuestro amigo... Que le hago a este... Un hechizo. Una héroe. Una héroe. Perfecto. Vale. Objetos... Una Ultra. Venga. Objetos... Una Ultra. Objetos... Una Ultra. Vale. Objetos... Poción. Si es que no tengo ni magia. Vale. Vale. Ahora... Necesito... Ether. Echarme dos. ¿Cuánto da un Ether? Da 20, ¿no? Venga. Y ahora vamos un momentito. Venga. A ver. ¿Me deja ya entrar en el menú? Sí. Necesito una materia de cura para Cloud. Vamos a ver. Elemental con eléctrica, etérea, eólica. Esta. Vamos a cambiarla por una de las curas de... Tifa. ¿Me podría? Vale. Sí. Ahí está. Vale. Nada por aquí, ¿no? Hay que seguir subiendo. Por aquí nada. Voy a mirar ahí detrás, por si acaso. Mira, un cofrecito, ¿ves? Se echo bien en mirar. Un Ether. Genial. Me he gastado dos ahora en un momento. Pues... Sigue subiendo, Cloud. ¿Me agolfo por aquí o no? Mira. Cajas. Eh... 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 ¿Dónde vas? ¿Dónde te crees que vas, campeón? Mira cómo huyo, eh. Cobarde. Ya, venga, papi. Voy a encargarme de estos papanatas. Eh... Espira. Aguanta. Toma. ¡Eso! 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 Vale. ¿Todo despejado? Sí. Mira, unas cajitas. Vale. Vale. Arriba. Fijaos qué vista, chicos. Fijaos qué vista. A ver. ¿Qué tenemos por aquí? Oye, y Barret. ¿Dónde estará? Por cierto. ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? ¿Testa. ¿Vamos a probar? ¡Vamos a probar, avalanche scum! ¡Vamos a probar! ¿Vamos a probar de tus malos plans que destruyeron el Pillar? Pero los turques... Pero... ¿Vamos a probar? ¿Vamos a probar? No nos dejamos de descargarlo. Así, ¡vamos a volver a ir a cualquier lugar que te distrae. ¡Vamos a probar! O algo... Uno debería hacer, ¿ah Fra��? Eso debería hacer, ¿no? 네, bueno! ¡Vamos allá! Espera... Quiero saber... Donau quer... ...dejejo primer estudio. He he he. First-class asshole. ¡Gotcha ahora! ¡No tienes que ver donde vas! No, 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 no. No, 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 no ¿Qué es lo que está pasando? Mucho mejor, gracias. Me lo siento. No puedo quedarme aquí. Tengo que ayudarlos. Go. Seguid tu corazón. Aerith. Aerith. There's a bar in the center of town, Seventh Heaven. I need you to get Marlene to safety, right? It's okay. I'll find her. Can you take her to the bar for me, Wedge? Consider it done. Now get up there and kick Shinra's ass. Come on. Seventh Heaven is this way. Wedge, wait. You guys can't stay here. You guys can't stay here. Back off. It's not going to happen. Wedge. I'm no good. Not to anyone up there or down here. That's not true, Wedge. Don't give up hope yet. We could still save a lot of lives. You don't think we're going to stop them from dropping the plate, do you? I want to believe that we could still win somehow. But something in my gut tells me are due for a reckoning. Just this feeling. Know what I mean? Yeah, I do. But that's no excuse to give up. I don't want to look back one day and wish I'd done it different. Right here, right now. I need to know I did everything I could. I'm not sure what's going to happen next, but I am sure I don't want to regret the choices I make tonight. Our lives are in your hands. If you don't open up, we're all going to die. Close it. No, sir. I will not obey that order. This way, everyone. Quickly, quickly. You can't just... wait. Oh, Wedge. Huh? 7th Heaven is just down this road, isn't it? Head straight and look right. You can't miss it. Don't worry about me. All right. I'll get these people to safety. Get out of sector 7, please. You need to get us far away from sector 7 as possible right now. Go to sector 5 or 6. Anywhere but... You all have to get out of sector 7. Now, please. Slow down. Do you know what's going on? What do they want with a pillar? Well, there's still time, but... They're going to drop a plate on us? Yes. Those sons of bitches! Well, what good do they think that'll do? Feel free to cry about it later. Right now, we need to get everyone to safety. Wait. The watch should clear the roads first. Ah, good thinking. Hop to it. Avalanche, I take it? Just a friend. Tell Tifa the lay low. We'll take care of things here. I've got to get to the 7th heaven. That's it. Oh, God. Look out. Oh, no. Look out. It's going to crash. We need water. Hurry. The fire is spreading. Oh, God. I need to find another way to get there. Otro camino, ya, ya, a ver. ¿Puedo pasar? No, tampoco. A ver, aquí tampoco. Vamos, a ver, veamos el mapa. Tengo bloqueada esa zona, tengo que meterme por aquí y salir ahí. Justo a la derecha, por aquí. A ver, a ver, parte señora. Finalmente. Hold on. Go, go, go. Oh, you poor thing. I know it must hurt, but you've got to be brave now, okay? Come on, keep moving, this way. Hey, 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 over here, come on. I'll take you to her, ready? Mm-hmm. Venga, corre un poquito, Eris. Ayuda a Betty. Esta fue la niña que nos hizo el encargo de los gatos, ¿no? ¿Os acordáis, no? Capítulo 3 o 4 o 6. Venga, es a la niña aquí con esta mujer. Venga, que no se moleste, ha ido. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Cranky, cranky. Cranky, cranky. One more bird lost. Probably for the best. After all. Change of plans. You can take it from here. Vale, el séptimo cielo está justo delante. Pasa por aquí. Hold on, Marlene. I'm coming for you. Venga, estamos. A ver, ¿dónde está Marlene? ¿Dónde está? Aquí. You're Marlene, ¿verdad? Who... Who are you? I'm... A friend of Tifa's. Um, where is she? Right now, she's with Cloud and the others. Daddy too? You mean Barrett? Yep, he's there too. Wait, Daddy's not coming home? Not yet. That's why I came to find you. Tifa asked me to. She said, take care of Marlene. The thing is, this place isn't safe now. I'm going to take you somewhere safer, okay? Are they going to destroy the bar? Are they going to destroy our house? I know it's hard. Just remember, you still have your daddy. You can build a new home together. Anywhere. Shall we go? No? Huh? ¿Qué es lo que se siente? Como... como una flea. Espero que te recuerdas. Vamos. Te digo que... Nós vamos a crear tantas flores em casa de novo. Você acha que eu poderia ajudar também? Claro que você pode. Ei, qual é a sua floresta favorita? Hum... Hum... Antes de dizer outra palavra... Sabes que suas opções são limitadas. Não há nada a se preocupar, ok? Hum... 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 Ok. No, 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 no. Alveria. Eso. Vamos a movernos. Quietos. Venga, que puñetas cañón ha podido. Vámonos, chifa. Por aquí. Vaya, esto está cerrado. ¿Ahora qué? Por esta jalera. A ver, ¿qué tenemos por aquí? Vale, venga, carga perforante. Vale, fuera. Hechizos. Un electro más. Esto va a hacer. Upa. Venga, destaparlos entre los dos. Venga, una espiral. Venga, una espiral. Venga, una espiral. Venga, una espiral. A ver, esto dónde nos lleva. No, aguanta, aguanta ahí, por favor. Vale. Hechizos. Electro, electro. Que esto les hace mucha culpa. A esa de allí. Carga, corre. ¡Corre! A ver, ¿por aquí? No. Está tiroteando estos cabronazos. Vale. A ver si por aquí hay algo. Bueno, si esto es lo que quieras jugar, eso es bien por mí. A ver. ¿Por qué corretas de estas? No, esto es un cañón aturdidor. ¿Qué me dicen? ¿No tienes...? Bueno, échale uno de esos. Vale. Ahí. Quieto, sin apuntar, ¿eh? Ya la liamos. Ya la liamos. Vamos. Eh... Mételo un tacón. Tengo un turbo de esos. Hay un turbo. Mola, mola. A ver. Magentuza por aquí. Ahí. Arriba. Y entre los tucos. Eh, tenemos aquí. Venga, habilidades. Carga. ¡Vaya! Se cubre la carga, ¿eh? ¿Dónde no? Vale, voy para acá. Vale, voy para acá. Venga. Venga, a ver si la fila también la cubres. Sí, también, ¿eh? Vale. Eh... Un tacón. Vamos por arriba. A ver si el turbo también se lo cubre. A ver si el turbo también se lo cubre. Ah, sí. Está rodeado por los dos lados. No sé de ti, pero estoy sobre esta mierda. ¿No quieres algo más? Venga, vamos. Por aquí abajo, ¿no? Por aquí. Por aquí. A ver. Por aquí abajo, ¿no? Por aquí. A ver. Sí. No puedo meter un rayo a los del helicóptero. No. Por aquí. Es por esa escalera. Vale. Sube, sube, sube. Por aquí. Por aquí, por soltar. Vale. Por ahí subiría, pero está cerrado. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Por aquí. Esa es la escalera que buscaba. A ver si hay algún cofre o algo. Los cuartos robots. Pasando los robots. Sube. Así. Como puedes mirar mi primer y mayor diseño? 11 de 10. Venga, vamos a hacer un cable de Jessy, aquí no podemos pasar. Ahí, la escalera, a ver, ¿qué tenemos? Antidisturbios de estos, ¿a qué me complico? Si tengo un electrón. Hechizos, electro... ¡No, no, no! ¡No! Esa habilidad me encanta, la habilidad turbo, eh Y tu ya demasiadas... échate un ETH Vamos, es en ti Déjame manejar esto Venga, pido más y te vas a hacer puñetas A correr No, por ahí no puedo. Ha dicho sube por los andamios, no me ha parecido haber Por donde me ha dicho sube por los andamios, es lo que ponía Sí, por aquí No, por ahí bajo, por ahí no es... ¿Qué cojones es, tío? No hay nada... Por aquí no puedo, ¿no? Ah, pero puedo pasar por ahí, sí, vale, vale A ver, ¿qué tenemos aquí? Venga 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 Eh, no La pirata, sí Venga Venga, se vuelve laurn de la eternidad de estos Ú, si hola me quiero Echale una ultra a Claw Eso es Vale, mechizos, piro más A la aeroluchadora ese Hechizos, toma A ver si te pinta buenas Vale, échate una ultra Vale, aguanta, aguanta Vale, genial Vale, aguanta Tifa Aguanta Tifa Venga Eh, habilidades Turbo Perfecto Que Tifa Que hay que echarse Un cura más Hechizos, cura más Hechizos Vaya, no tengo Pues venga, te voy a hinchar opciones Venga Venga, aguantamos No te meto así Vale, por aquí Sí Despacito, eh Vale, 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 vale Jessi Jessi Oh jeez, Tifa Si te puede ver Si te puede ver el mirro en tu cara ¿V total ¿Voy No te lo No está bien, eran mis bombas, eran todas mis víctimas. Me había ido. Mi herói, tan lento. Just try to hang on. So dramatic. I... I just wish that I could have had you over again. Everyone with mom's cooking. I really wanted to believe we could. Yeah, you owe me a pizza. That's right. I do. But I don't think... Oh no, Teef is crying. Did I say something wrong? Don't you guys have somewhere to be? It's not polite to stare, you know. Hey. Bueno, reúnete con Barret Parece que tenemos Un último ascenso ya, eh Estamos cerca de esclarar el El pilar Bueno, chicos, hasta aquí el capítulo de hoy Gran capítulo, mucha acción, mucha inmersidad Veremos a ver qué pasa justo cuando lleguemos arriba Por mi parte nada más Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado Echad unos minutillos, mandaros un saludo Y ya sabéis, nos seguimos viendo por el canal Cuidaros mucho Gracias a ustedes por ver este video